Marta Riesco está a un paso de irse al paro y creo que se equivoca eligiendo a sus enemigos. Marta Riesco no hace uso de sus conocimientos periodísticos y confunde la realidad con la fantasía. La semana pasada ya os conté que Marta Riesco está dando señales de que no actúa de la manera más coherente posible o al menos no actúa en consecuencia de sus actos. Os podría decir decenas de colaboradores que a espaldas de la cadena donde trabajan rajan lo más grande de sus contenidos. Pero al menos no lo hacen de manera pública e incluso insinuando que quizás lo que hacen puede estar penado y condenado porque si realmente lo consideras así ¿qué narices haces trabajando en Telecinco? Es una pregunta que le hago a Marta Riesco y que creo que ella misma no se ha hecho. Hace unos días la veíamos montando un cirio en un evento donde nadie la había mandado a cubrir sino ella misma se personó allí porque sabía que Ortega Cano y Gloria Camila le darían alguna exclusiva ya que ella es la novia de Antonio David Flores y como ya sabéis Rocío Flores y Gloria Camila están muy unidas. Y fue allí donde inició un camino sin retorno. La novia de Antonio David Flores olvidó por completo cuál es la cadena para la que trabaja y empezó a acusar a Sálvame de estar cometiendo delito tras delito. Quiso sacar a relucir que el programa había perdido sentencia contra Antonio David Flores y además se aventuró a ir mucho más allá con algo que la hunde. Sin que nadie se lo pidiese Marta Riesco nombró al presidente de Mediaset, Borja Prado, dejando caer que sus planes consisten en acabar con la gran factoría Sálvame. No contenta con esto fue más allá y afirmó que toda esta información la tiene de buena tinta. Lo cierto es que todo esto lo dijo más que convencida pero la realidad es que lo que luego pasó no se corresponde con el protagonismo que ella misma se da. La reportera del programa Fiesta contó entre lágrimas que a consecuencia de su actitud en el acto la han relegado a redactora rasa y que ya no podrá volver a salir en pantalla. Ella misma no atiende a razones, alega que no entiende los motivos y pide que también se castiguen a otros personajes como Cristina Porta o el maestro Joan. De todo esto lo que más me preocupa es que ella misma no sepa diferenciar lo que está bien de lo que está mal y que además considere que su opinión siempre es la que prevalece por encima de todo, sin medir que por encima de su cabezonería está su puesto de trabajo y quien le paga el sueldo. Marta Riesco no está pasando por su mejor momento y no contenta con la escena que montó en la rueda de prensa decidió liarla aún un poquito más. Ella misma se grabó un vídeo que posteriormente decidió subir a sus redes sociales. En este cuestionó de nuevo a la cadena e incluso pidió a la justicia y a la policía que tomasen medidas. Unas medidas que irían en contra de los trabajadores de la cadena e incluso de los directivos de los programas más importantes del grupo. Marta se sorprende que la apartaran como encargada de las fotocopias durante medio año. A mí lo que me sorprende es que no la despidiesen directamente. El futuro de Marta Riesco es del todo incierto y realmente me da pena. Creo que al principio cuando se lo tomó todo a broma era incluso graciosa y sus intervenciones en pantalla tenían gracia. Pero creo que de todo esto no ha sabido sacar parte positiva y se ha quedado con lo gris y recreándose en la tragedia.